Hola amigos y amigas, bienvenidos a este es su canal RT Asesorías Contables el día de hoy como siempre teniéndole información de valor a toda esta maravillosa comunidad si tu eres nuevo por acá en el canal te pido que por favor te suscribas al canal oprima la campanita de notificaciones y nos regales un gran me gusta para que estés enterado de toda la información que estamos subiendo día a día acá en nuestro canal el día de hoy vamos a hacer un video relacionado con el calendario tributario es importante tener en cuenta las fechas máximas en que debemos presentar nuestra declaración de renta toda vez de que no cumplir con esta obligación nos puede generar una sanción así la declaración de renta nos dé cero podemos estar liquidando y pagando una sanción que es algo totalmente innecesario entonces en este video lo vamos a hacer poco rápido, corto, pero sustancioso vamos al punto de lo que es entonces la pregunta es cuando tengo que declarar renta, es decir mi fecha máxima y ojo estamos hablando solamente de fecha máxima porque se pueden dar declaraciones de renta o las declaraciones se pueden presentar antes de esta fecha siempre y cuando tengamos todos los soportes al día ok, bueno entonces los plazos para presentar la declaración de renta y el pago del impuesto sobre la renta y complementario que es como se llama técnicamente cuando corresponde obviamente es en una sola cuota hay otros impuestos que se pueden pagar en diferentes cuotas pero este impuesto, el impuesto sobre la renta se paga en una sola cuota y van desde el 9 de agosto al 19 de octubre entonces un ejemplo, usted tiene su fecha máxima de presentación el 20 de agosto pero la presentó el 10, un ejemplo, entonces tiene 10 días para que antes de ese tiempo usted haga el pago de su declaración de renta ahora si la presentó el 20 debe pagarla el mismo día porque si no ya se le van a generar intereses moratorios por no hacer el pago en la fecha indicada ok, entonces las fechas van desde el 9 de agosto hasta el 19 de octubre y hay que tener en cuenta algo muy importante que son los dos últimos dígitos del NIC de cada persona ok, a la hora de saber cuál es nuestra fecha máxima entonces, para residentes en el exterior se aplican los mismos plazos bueno, para las personas de pronto es que son residentes en el exterior pero de alguna u otra forma tienen propiedades aquí en Colombia y también tienen la obligación de presentar declaración de renta por esas propiedades que superan los topes que si no sabes cuáles son los topes te dejo por aquí arriba un video que hicimos hace poco donde hablábamos de cuáles eran los topes para presentar la declaración de renta ok y el pago de estas personas que están por fuera debe ser electrónicamente es decir, por la plataforma de la DIAM los que están acá adentro en Colombia también lo pueden hacer en forma electrónica o también pueden imprimir el formulario e ir hasta la entidad bancaria y realizar el pago correspondiente bueno, entonces ¿cuáles son las fechas para presentar la declaración de renta? o ¿cómo comienza el juego de los dos últimos dígitos de la cédula? el documento de identidad entonces, empezaríamos el 9 de agosto con las cédulas terminadas en 01 y en 02 eso es lo primero y lo fundamental y así sucesivamente entonces, el 9, 10, 11, 12 vemos que del 12 salta al 16 ¿por qué? porque se viene un fin de semana y estos días, digamos que son feriados o que son festivos no se tienen en cuenta como días hábiles para la fecha de presentación de declaraciones de renta entonces, hay que tenerlo en cuenta que vamos a encontrar unos saltos de tiempo en tiempo perdón, así pues del 12 saltamos al 16 o sea, son 4 días que quedarían volando pues son días que posiblemente son fines de semana o un feriado qué sé yo no tengo presente que se pueda presentar en esa fecha lo que sí sé es que en esos días quedan, digamos que relativamente sin ocupar o sin ser días hábiles para la presentación de la declaración de renta si tú necesitas a alguien que te ayude con la declaración de renta aquí en la red de asesorías contables están nuestros números de teléfono nuestros correos para que te comuniques con nosotros y poder ayudarte y asesorarte para que hagas un buen ejercicio de renta y presentes tu declaración a tiempo ok bueno, aquí tenemos pues el link para hacer la descarga de este calendario y lo tengan las personas presentes sin embargo también vamos a dejar en la descripción un enlace para que descarguen las ayudas y puedan tenerlo como consulta más adelante bueno, era un video corto sencillo muy sustancioso para las personas que están buscando la información aquí nuevamente proyectamos el calendario tributario te pido por favor que sigues hasta este momento el video te suscribas al canal oprima la campanita de notificaciones y nos regales un gran me gusta para que estés enterado de toda la información que estamos subiendo día a día aquí en nuestro canal y en todas nuestras redes sociales nos vemos en un próximo video y hasta la próxima ¡Gracias!